Llegamos preparada, si aviva Marrugo, con el pase en corto, luego llega al centro y llegando de atrás, parece que con infracción, parece que se lleva por delante la marca, pero el cabezazo es terrible, imposible para Libeskin, fulminado al frente y ahora el Tolima lo gana y lo gana bien. Bueno, minuto bendito para el Tolima, minuto fatídico para el equipo crepuscular, como lo celebró Bernal, como lo sufrió Zaragoza.